hola a todos los amigos de archivo 007 para mí sin duda uno de los mejores clubs de fans de habla hispana de todo el mundo y digo esto porque estoy muy contento de ver que todos los días hay noticias y comentarios tanto en la web como en el foro como en redes sociales la verdad es que creo que la grandeza de este club estriba en que ha dado con una serie de personas y de socios que que tienen muy claro que aportando todos un poquito poniendo nuestro granito de arena hacemos más grande el club y lo hacemos más atractivo a los posibles futuros socios así que bueno voy a aportar mi pequeño granito de arena de hoy que en este caso se trata de un unboxing que vamos a ver cuál es su contenido bueno pues a ver vamos a quitar esto un poquito para que no nos moleste y vamos a sacar el primero de ellos que es diréis que es pues es un imán es un imán en una chapa en este caso pues es timothy dalton que tenemos el honor de contemplar en esta pose tan tan mítica no de de todos los bons y este artículo me decidí a comprarlo porque yo tenía este otro este otro pues como veis está muy chulo pero es muy difícil diferenciar a cada uno de los bons que actor que actor es aunque más o menos todos todos los sabréis pero ya digo que es un poquito pequeño entonces me decidí a comprarlos en este tamaño para poderlo disfrutar cada bon en todo su en todo detalle en todo su esplendor bueno pues aquí timothy dalton ha sido él el primero vamos a ver quién es el segundo que sale vamos a ver si quiero enfocar ahí lo tenéis daniel kreip en una pose que me recuerda mucho a la que tenía en skyfall con el arma automática en el póster junto a él también nos ha salido a pierre brosnan con el ceño fruncido así muy serio como veis cada uno tiene la pose mítica de bon pero con pequeñas variaciones con el brazo más pegado a la cara oa con un arma pues aquí vemos a pierre brosnan con el silenciador y nosotros cogiendo la con una sola mano con las dos manos bueno la siguiente que nos ha salido es roger y aquí le vemos que tiene los brazos cruzados y muy sonriente pues como era como fue una de las características de este de este bomb vamos a ir colocándolos en orden que fueron apareciendo en la saga y vamos a poner arriba que ésta no es de imán está ya la tenía yo anterior y es de imperdible será porque no tenemos espacio aquí este pues ya veis es sin coner y ni más ni menos en una pose así muy relajada con la pistola pegada a las mejillas y a ver si hay alguno más nos queda alguno aquí queda ya no hay más bueno pues como podéis imaginar que falta ver a ellos las enví y detrás nos viene pues un bombar en el cual pues podemos tener o imaginar a bon así que ahora sí que voy a poder disfrutar de cada uno de estos actores que interpretaron a bon estos pues bueno pues vos lo podéis imaginar los podéis poner en cualquier sitio por ejemplo en esta lata pues veis que se sujeta bueno en la nevera o incluso en la ropa si tenéis otro imán uno por fuera y otro por dentro de la de la ropa de la ropa entre medias pues lo podéis también os lo podéis poner en la ropa bueno pues vamos a echar un último vistazo vamos a echar un vistazo a todos estos bomb en chapita que espero me alegre en el día a día por lo menos cuando me acerque a la nevera o simplemente cuando los pongo con el resto de mi colección de de chapas recordándome los muchos momentos fantásticos y emocionantes que me han hecho pasar a lo largo de todos estos años y bueno pues simplemente para que os hagáis una idea del tamaño de las chapas os voy a enseñar esta que es la más pequeñita que que yo tengo de llango desencadenado de tarantino la ponemos al lado y veis como son bastante grandes esta es pequeñita bueno luego hay otros tamaños por ejemplo pues tenemos este otro tamaño en este caso el ídolo de la fertilidad de Indiana Jones un poquito más grande o este otro con un logo del festival internacional de mi ciudad de Valladolid de la Seminci un poquito más grande para que veáis el tamaño que sí corresponde a él sería esta de los bunis que es exactamente pues el mismo tamaño que las las que acaban de llegar me de bomba y bueno decir que no son no son antiguas son hechas por alguna tienda o algún particular pero aunque no es un producto oficial tiene un acabado muy bueno en brillo y la verdad es que creo que merecen bastante la pena aparte de que no sé si las hay oficiales igual es la única forma de poderlas tener y aunque no sean antiguas casos como este de superman esta pues si era la típica de la época de los años 80 se vendía en los kioscos pues aunque no son antiguas como estas pero ya digo que mira esto todavía creo que tiene el precio 75 pesetas de la de los años 80 pero el tamaño como veis pues es exactamente el mismo o sea de los más grandes que hay de chapas y son muy muy disfrutables bueno pues nada con esta buena compañía que acabo de recibir me despido de todos vosotros deseando que os haya gustado venga hasta luego y